¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a la segunda parte de esta serie de Haciendo un Grifo. En realidad lo que nos interesa es la dinámica de los fluidos, la simulación de los fluidos, que es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Todavía no sé si vamos a terminar texturizando también el día de hoy, porque la parte de la simulación de fluidos es relativamente rápida. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta la cosa. De acuerdo, no le digo más, démosle. Primero, si usted se recuerda, bueno ya terminamos el modelado de esta cuestión, porque, pues, ¿para qué le vamos a dar más vuelta? Así que vamos a trabajar un poquito ahora con la simulación, como le decía. Vamos a ir a la parte de la física y vamos a decirle que, ok, bueno, antes, antes de empezar con la física, vamos a agregar un círculo. Ahí, lo voy a traer hacia arriba, GZ, simplemente para que lo vea. Y ahora voy al modo edición con la tecla Tab y doy F para rellenarlo. ¿Por qué lo hago como End Gone? Porque no importa, no tiene la menor importancia. No vamos a animarlo. Este va a ser, ojo, nuestro emisor de fluidos, que no es lo mismo que una animación per se. Así que he hecho eso, vamos a hacerlo más chiquitito y vamos a ir a la vista lateral con el número 3 de nuestro teclado numérico. Voy a activar la transparencia y voy a hacer G. Y como, pues, estamos en la vista lateral, no tengo que preocuparme porque se vaya en otra dirección. Vea, ahí está. Ahí está él, ¿sí? Vamos a hacerlo más pequeñito. Ya le explico por qué. Todavía más pequeñito, más o menos por ahí. Vea, ahí. Quizá me atrevería a decir que tiene que ser más pequeñito todavía, pero... Hecho eso, ahora sí, vamos a ir a, con el circulito seleccionado, vamos a ir a Fluid y le vamos a decir que ese círculo que acabamos de añadir va a ser un Inflow. Ahora, vamos a seleccionar el Volume Initialization como Shell. Porque nos interesa que se pegue a la carcasa, por decirlo de alguna forma. Y ahora, esos valores son importantes. Entonces, uno, ¿cuál es el valor en el eje Y? Le vamos a poner, ojo, importante, vamos a hacer un menos 15. Ya le voy a explicar por qué menos. Y cuánto en el... perdón, menos 5, es acá. Porque esta es, digamos, la menor de las velocidades. Y en el eje Z vamos a hacer menos 15. ¿Por qué números negativos? En primer lugar, si yo se lo explico, vea, así, visualmente, voy a hacer que esto se mueva en el eje Y. G, Y, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que la parte positiva del eje Y va hacia mi derecha. Es decir, del grifo a la derecha. Hacia mi derecha. Si hago G, Y, 2, menos A, entonces significa que va del grifo hacia mi izquierda, ¿entiendes? Hacia acá. Y hacia dónde me interesa que se emule, digamos, que se simule, perdón, el fluido, pues, hacia mi izquierda. Es decir, de acá, hacia acá. ¿De acuerdo? Por eso es que ponemos esas velocidades. Dicho y hecha semejante cosa, voy a seleccionar este, el lavamanos, digamos, o voy a seleccionar Fluid. Y le vamos a poner Obstacle. También le vamos a decir que sea un Shell. Y digamos que le vamos a poner FreeSleep. Para que se deslice sin problemas el lavita. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Fluid. Obstacle. Shell. FreeSleep. Hecho eso. Vamos a agregar un dominio, porque no tenemos un dominio, ¿cierto? Así que vamos a hacer Shift A. Vamos a agregar un cubo. Vamos a hacer S10. Hay que asegurarnos que todos los elementos que tengan que ver con nuestra simulación estén dentro del cubo. Ahora, modo edición con Tab. Y si usted se da cuenta, tengo la selección de caras ya activada, aquí arribita, vea. Así que, pues, puedo seleccionar esta con libertad y hacer EZ. Vamos a subirlo un poquito nada más. No quiero subirlo del todo. No quiero pegarlo al suelo, porque, pues, en caso de que el agua deslice hasta abajo, pues, quiero que deslice sin problemas. Hecho eso, vamos a hacer dos cosas. Voy a quitar la transparencia. Me voy a venir a las propiedades del elemento. Y voy a poner Viewport Display. Y en lugar de Texture, voy a seleccionar Wire. ¿Por qué? Para que podamos ver lo que está dentro. Ok. Regresamos a las físicas. Vamos a Fluid. Y aquí a este le vamos a poner Domain. Este se ve así simplemente porque, por las pruebas que he hecho con anterioridad. Así que, pues, entiéndase que si usted es la primera vez que lo va a hacer, posiblemente le va a salir por aquí al principio. Y luego, cuando empiece el baking, o sea, traducido literalmente es el horneado, se le va a hacer aquí, donde está esto. De momento, ojo, de momento, lo vamos a dejar con la Final Resolution como 65 y el Preview como 45. Solo voy a cambiar el Viewport a Final. Repito, de momento. ¿Por qué? Porque así se va a hacer más rápido. ¿Sí? Eso es lo único que me interesa. Sí, voy a agregar Control 2, una subdivisión de superficie, simplemente para que tenga un poco más con que jugar a la hora de la simulación. Ahora sí, vamos a Bake y voy a decirle que me lo cocine. Y vamos a, le quiero decir a dónde, de acuerdo. Voy a seleccionar, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Agua Grifo. Ok. Selecciono este y ahora doy Aceptar. Ahora, esto es precisamente porque estaba diseñado para hacerse fuera de esto. Así que posiblemente me va a dar un error, pero quiero nada más que vea cómo va a ir quedando. De acuerdo. Okidoki. Vamos a hacer Bake. Vamos a esperar un poquitito. En lo que le recuerdo, si usted quiere los archivos .blend, de esto que vamos haciendo, pues, tutorial tras tutorial, puede llegarse a mi blog. Es Diseño Libre. ¿Cómo es la dirección? Es aguatemala2, ese dos es en números, .blogspot.com. Ahí usted va a encontrar, cada vez que haya un post nuevo, que prácticamente es cada vez que hago un tutorial, va a encontrar en cada post un enlace de descarga hacia, pues, el lugar en donde yo voy subiendo cada uno de los archivos .blend, bueno, .lo que sea, porque de repente trabajamos en Krita, de repente trabajamos en MyPaint o en Inkscape, en Blender. Así que, cada archivo fuente, dicho de mejor manera, de las cosas que vamos trabajando tutorial tras tutorial, van a estar ahí en mi blog. Ok. Estamos a punto de finalizar. Repito, posiblemente no nos va a dejar porque tendría que haberlo hecho. Ah, ok, afortunadamente sí me dejó. Vea. Ahí está. Está prácticamente haciéndolo los 250 frames, así que no vamos a ir mucho más allá. De acuerdo. Ok. Vamos a ir, tal vez por aquí, solamente para que lo vea, mire usted, y ahí está. De momento, evade un poco el agujerito, pero más adelante como que se le quita la pena, y empieza a gotear. Vea, ahí va la primera gotita. Ojo, ¿por qué se queda ahí? Pues, fácil de descifrar, este es el dominio, ¿sí? Estos son los límites del dominio. De acuerdo, no hay más que decir, no hay más que explicar al respecto. Ahora, vea nomás, esta parte de acá. Aquí hay ciertas correcciones que hacer, sobre todo por, digamos que a nivel del obstáculo, hay ciertas cosas que debemos modificar. Por ejemplo, esta parte del factor de impacto, se lo voy a explicar. Vamos a ver. Vamos a ponerle 1.5. Y vamos a regresar. Voy a cambiar a partial sleep. Y ahora, regreso a mi dominio. Recuerde, ya no es el cubo, sino que es este fluido que tenemos acá. Así que, voy de nuevo, quizá voy a incrementar un poquito este factor, digamos a 75, simplemente para que sea un poquito mejor. Y le voy a dar una vez más el respectivo cocinado. Solo que voy a regresar al principio, simplemente porque sí, no hay una razón determinada. Posiblemente me vaya a dar un error, precisamente porque no lo hice desde un principio, desde el principio. Pero, vamos, no quiero hacerlo de mayor resolución en estos momentos, porque si no, se va a tardar demasiado. Y la cuestión es, bueno, nada más ir explicando cuál es la dinámica de la simulación de fluidos. Cuál es la, digamos, la parte física que vamos a ir acomodando lo mejor que se pueda. Así que, en lo que esto se termina, también quiero comentarle. Muy probablemente, después de esta serie de Blender, trabajemos algo o bien con Inkscape o bien con Krita. Ya veremos, porque de hecho me han pedido tanto tutoriales de Inkscape como tutoriales de Krita. Así que, pues ya veremos. Uno de esos dos va a ser el siguiente y después, muy probablemente, pues continuemos con Blender. Que, ¿por qué no he continuado la serie de consejos rápidos por cuestiones de tiempo? De repente, no me queda el suficiente tiempo, pero muy probablemente, cuando retomemos los tutoriales de Blender, vamos a hacer, digamos que tutoriales un poco más amplios en cuanto a la cuestión de los nodos se refiere. Ok, vean. Esto va mejorando un poquito, pero si se da cuenta, pues esto también sigue saliéndose de control. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la resolución final. Esto, si yo se lo subo a, no sé, 300, 400, pues la cuestión obviamente va a mejorar un montón. Bueno, posiblemente la animación final, la que va a estar al final de esta serie, pues va a ser precisamente con una resolución mucho más amplia. Pero, de momento, pues por ahí va la cuestión. Ya, quedemos ahí. Okidoki. Por aquí, sí, ahí. Ok. Bien, creo que tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a hacer una media texturización de lo que nos corresponde. Así que, quizá voy a adelantar esto simplemente porque esto me interesa que tenga un material, obviamente, que simule el agua. Así que vamos a hacer New. Vamos a dejarlo como Principle Shader. Vamos a darle Transmission, todo hasta el final. Vamos a poner 1.333, que es el índice de refracción del agua. Vamos a darle un poco de color azulado simplemente porque sé que no es natural, pero pues para dar una idea, ¿no? De que es agüita. Vamos a ir a la renderizada final porque también me interesa cambiar un poco la iluminación. Voy a hacer de esto un R-Lamp. Vamos a hacer R-Y. Vamos a tirar un poco hacia atrás. G-X. Más o menos por ahí. Voy a duplicar. G-X hacia el otro lado. R-Y 180. Para que apunte al otro lado. Quizá R-X un poquito más hacia abajo. Más o menos por ahí. Simplemente para que nuestro grifo se vea mejor y el agua pues tenga apariencia de agua. Vamos a darle al grifo. Un Metallic al 100%. Vamos a darle un Roughness de 0.01. Tal vez demasiado, ¿cierto? Tal vez de 0.1. Por ahí. Por ahí. Para que dé la impresión más o menos de estar cromadito. Y nada más. Nada más. Creo que ahí nada más. Oh, el agua. La cuestión del agua me interesa bastante que sea obviamente como Alpha Blend y que sea Alpha Clip. Vamos a dar Screen Space Refraction. Y además aquí en esta de acá vamos a activar Screen Space Refraction. Y además Refraction. ¿Sí? Para que realmente dé la impresión de agua. A este le damos. Quiero que aparente cerámica. Así que solo me interesa darle un Roughness de punto 2 tal vez. Para que aparezca realmente cerámica. Y a la pared. Un material cualquiera realmente no importa. Ah, ya tiene un material. Así que solo nos queda el suelo. Al cual le vamos a dar un material por demás básico. Tal vez un café oscuro. Metálico simplemente porque sí. Y un Roughness de punto 3. Ahí. Hecho esto. Podemos ver. Digamos ahí. Vamos a dar un F12 simplemente para que usted vea. Pues como va a ir quedando. Miren nomás. Que chulada. Si usted se da cuenta. Pues bueno. Texturizado y todo. Tiene. Se ve de decente. Vamos. Tiene su decencia. Su grado de decencia. ¿Qué nos falta? Posiblemente ponerle un fondo. Así que vamos a ir a World. Tal vez vamos a ir a Shading de una sola vez. Porque me interesa darle un Shading. Con una textura. Vamos a poner Shift A. Texture. Environment Texture. Vamos a darle Open. Y vamos a buscar en Textures. Déjeme ver. Vamos a hacer esto más grande. Y. Thumbnails. Ok. Y ahora. Déjeme ver. ¿Cuál será como que la más apropiada de poner como fondo? Pongamos este. No. Pongamos algo. Pongamos uno de interiores. Cierto. Tal vez este. Ok. Que me voy hacia atrás. Voy a poner acá. Y ahora. Pues obviamente solo queda poner color contra Base Color. No era aquí. No era aquí. Ups. Es en. Ok. Vamos a hacer. Vamos a cortar con Control X. Vamos a ir a World. Vamos a pegar aquí. Ah. No me dejó pegarlo. Ok. Shift A. Texture. Environment Texture. Debería estar aquí. Porque pues ya la tengo en memoria. Efectivamente. Aquí está. Color con color. Y. 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 Tal vez. Filmic Log. 12. Vamos. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Ahí está. Eh. Creo que. ¿Sabe qué? Quizá me arrepiento. Ok. Me arrepiento. Vamos a darle simplemente un color un poco más claro. Tal vez un verde. Sí. Sí. Lo sé. Lo siento. Me gusta el verde. No. No tengo otra excusa. No. El verde. Definitivamente no. Tal vez. Por aquí. Ok. F12. Mucho mejor. Ah. Sí. 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 Mucho mejor. Me arrepiento fácil. Se da usted cuenta. Vamos a darle. Todo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es que. Ups. Ahí. Todo blanquito. Y le vamos a dar poca fuerza. Porque si no va a ser. Sí. Efectivamente. Es demasiado fuerte. Sí. Vamos a darle menos fuerza. Tal vez un punto seis. Ahí está. Ahí está. No. No está. Digamos. Ah. Perfecto. Ok. Y nada más. Damas y caballeros. Ahí está nuestro texturizado. Esto es básico. Obvio. La intención era simplemente mostrar la dinámica de los fluidos. Nada más. Así que. Pues nada. Repito. La próxima. Ojo. La. Si usted quiere ponerle un fondo. Y solo para que vea. Vamos a ver. Ok. Entonces. En este momento es prácticamente en donde estamos añadiendo la textura. Como se da cuenta. ¿Cómo podemos controlar esa textura y la forma en la que vamos a manejarnos dentro de ella? Pues podemos hacerlo a través del Node Wrangler. ¿Cómo lo hacemos? Pues con Control T. Aclaración necesaria. Ojo. Si usted no lo tiene activado. Váyase a Preferences. Y cuando le salga la cajita de preferencias. Pues busque donde diga. Bueno. Para comenzar. Add Ons. Segundo. Busque Node. Y asegúrese de que tenga activado Node Wrangler. Porque si no. Pues tiene que añadir el Mapping y el Texture Codernates a mano. En lugar de simplemente hacer aquí. Y luego Control T. De acuerdo. Una vez que tengamos esta imagen acá. Pues ya podemos empezar a jugar un poquito con. Por ejemplo. La ubicación. Esto es vea. Que tan lejos o que tan cerca. Digamos que lo dejamos ahí. O por ejemplo. La rotación. Digamos en el eje Z. Vea. ¿Por qué en el eje Z? Porque entonces vamos alrededor del cuarto. Y digamos que quiero ver. A ese muñequito. Un poco. Que da miedito. Y. Obviamente. Si usted empieza a rotar sobre el eje X. Pues bueno. Va a empezar a tener otro tipo de resultados. A mí en el momento no me interesa. Así que. Pues nada. Y también puede. Por ejemplo. Acercar. Al condenado muñequito. Por ejemplo. Ahí. Y. Vamos a bajar un poquito sobre el eje Z. Simplemente. Porque quiero que lo vea. Y. Ahora sobre el eje Y. Tal vez un poquito hacia atrás. Y ahora sobre el eje X. Ahí. Ahí está. Ojo. Que aquí está medio deformado. Así que. Pues. Podemos poner cero. Y para. Simplemente. Regresar. A su posición normal. De acuerdo. Así que. Bueno. De usted depende. Cómo va a ir jugando. Con. Los. Valores respectivos. Que usted se va a ir encontrando acá. Vamos a bajar sobre el eje Z. Más o menos. Por. Ahí. Vamos a ver a este muñequito. Ok. Hecho esto. Ahora sí podemos dar un F12 final. Para ver cómo nos queda. He ahí. Damas y caballeros. Ahí está nuestra simulación de fluidos. Ahí está nuestro grifo. Nuestro chorro. A menos. A menos. Aquí en. En mi país. En El Salvador. Se le dice chorro. No sé dónde usted. Me imagino que grifo. O. Cuéntame. Cómo le dicen. Y nada más. Damas y caballeros. Infinitas gracias. Llegamos hasta acá. Ahí está el texturizado. Ahí está el mundo de fondo. Y etc. Le pongo al final la animación ya más fina. De acuerdo. Y nada más. Infinitas gracias. Recuerde. Aquí abajito. Links que le pueden ser de interés. Puede. Puede. Como mis redes sociales. Por si usted me quiere seguir en cualquiera de ellas. También mi Patreon. Por si se quiere convertir. En uno de mis maravillosísimos. Y amadísimos benefactores. Recuerde que también. Pues si usted se convierte en uno de mis benefactores. Pues tiene acceso a un par de. Premios. Pueden ser. No sé. Archivos de Blender. Originales. Que no hago en videos. O. Ilustraciones. O. Qué sé yo. Otra serie de cosas. Llega a ser Patreon. Es completamente gratis. Al menos. Y empezar a ver. Qué es lo que se puede llevar. Y pues si usted se quiere convertir en benefactor. Pues gracias. También. Un par de. Hacia un par de libros. De mi autoría. Por si le quiere. Echar una ojeada. A lo que yo. Escribo. Nos vemos. La próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.